Anualmente recibimos muchas solicitudes de entrada al equipo, entonces tenemos que coordinar un poco la gente que puede entrar y que podemos gestionar. Al final recibimos más de 200 solicitudes más o menos y de ahí se queda un grupo de unos 35 miembros. Desde que estuve aquí a la universidad, la verdad es que siempre que había habido hablar del Formula Student quería entrar aquí, me encanta la ingeniería, me encanta todo lo relacionado con el motor y tenía que entrar aquí como fuera. La primera fase es simplemente un test de normativa, les damos la normativa de la competición que nos pone a nosotros y les damos unos tres días para leérsela. Luego hacemos un pequeño test que es un poco lo que resume todo y luego ya hacemos la entrevista personal en la que preguntamos un poco qué es lo que les motiva, qué experiencia pueden tener o qué es lo que tienen previsto hacer en el futuro. En el equipo lo único que pedimos es gente que tenga ganas de aprender y pueda tener compromiso con el equipo. La verdad es que yo guardo bastantes buenos recuerdos de mi entrada al equipo porque fue con Lucas Mestre, compañero nuestro la temporada pasada en dirección técnica y la verdad es que yo le veía como director del proyecto, yo la verdad es que entraba nuevo y la verdad es que me hizo una pregunta que nunca olvidaré, que me marcó mucho porque no tuve ni idea de responder y fue lo primero que aprendí a hacer cuando entré al equipo. Entonces lo que me dijo él fue cómo haría un tacómetro. Esto es pura ingeniería, puro aprendizaje. Lo que puedes llegar a aprender en un año de proyecto aquí creo que es tanto que no te lo puedo aportar actualmente creo que nada dentro del ámbito extra académico. También es lo que te aporta como persona, también es el crecer dentro del proyecto, el madurar y afrontar los retos que día a día nos encontramos. Nos dividimos en una serie de disciplinas, entonces los miembros se agrupan en disciplinas, en motor, en suspensión, entonces cada disciplina la gestiona una persona particular. El ir a Alemania la noche de antes nadie durmió, todos estuvimos trabajando en el taller preparando todo el coche para ir a Alemania y en el autobús pues eso fue unas 23 horas más o menos en las que la gente estaba acá o en el autobús deseando llegar y reencontrarnos con el coche. Nuestro primer año que fue el FSUV02, yo recuerdo que la gente nos decía, o sea vais a alucinar, hay un nivel increíble, los equipos llevaban una cantidad de cosas increíbles, pero yo creo que, o sea, yo estoy impresionado habiendo sido advertido y era increíble, la gente llevaba tráiler de cinco ejes, llevaba unos coches y vamos, o sea un nivel, hay un nivel increíble. La verdad es que en la competición es muy divertido ver como otras universidades que también hacen coches, pues tú puedes estar a su lado, puedes compartir anécdotas con la gente de otros equipos y la verdad es que el hermanamiento que hay en Fórmula Student es muy bonito en ese aspecto. Tú cuando vas para allá te esperas que haya competición, competición pura y dura, pero en verdad es todo lo contrario, al final el resto de equipos están como nosotros, estamos aquí para aprender. Tenemos un compañero que está trabajando ahora de ingeniero de neumáticos en Jaguar y bueno, otros compañeros están terminando sus estudios de máster fuera de España y también hay otro compañero que está en Toyota, también trabajando ahí en la parte de investigación y desarrollo, que es un poco a lo que apuntamos todos en el equipo y cuando entras, entras con la ilusión de pues me gusta hacer esto, pero de ahí me gustaría en un futuro dedicarme profesionalmente. Gracias por ver el video.